Y esto ya está Estoy aquí con la mujer encargada de la seguridad en la ciudad de Cuernavaca Una mujer que ha sido muy cuestionada, pero bueno, su trabajo es que usted y su familia estén seguros Estoy con la maestra Alicia Vázquez Luna Secretaria, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar a Calzón Quitado ¡Ah, caray! Como tienen que ser las cosas Así decía Irma Serrano, también Hablamos a Calzón Quitado Oye, esta difícil tarea de una ciudad como la de Cuernavaca En donde la exigencia es que haya seguridad Pero cuando esta se da el manotazo y se implementan las acciones Pareciera que la misma ciudadanía no se pone de acuerdo Queremos seguridad, pero como dijera mi compadre En los güeyes, en mi compadre, no en los míos Platícame por favor, Celestal Bueno, mira, eso tiene que ver con un tema de cultura de la legalidad Es decir, tu derecho y mi derecho son iguales Y mi derecho nunca puede estar por encima del tuyo Y eso a veces no se entiende, ¿no? Bueno, mira, sí es muy complicado Claro, el tema de la seguridad es compleja Porque tiene bastantes factores que inciden en el tema de la violencia Uno de esos muy grandes es que se han perdido los valores Ya no se replicaron ni en las escuelas Y también en las familias Lamentablemente en algunas se fue relajando El tema de la moral De los buenos principios, de las buenas costumbres En mi época, no sé, yo creo que somos contemporáneos En mi época, si le faltaba el respeto a un adulto Era, wow, era condenado Y hasta martirizado por parte de los padres Y también de la sociedad Hoy lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo Es recuperar el orden y la seguridad Tú sabes que durante muchos años Cuernavaca se vio en una crisis terrible Prevalecen los escenarios Porque también hay un tema muy de fondo Que es el tema de la delincuencia organizada Y eso, bueno, tenemos instancias federales y estatales Que también tienen, pues, las condiciones Las condiciones, los elementos, las armas Y además a disposición la Fiscalía General de la República Que es la encargada de combatir ese tipo de escenarios Pero como te decía, en Cuernavaca Lo que queremos es una seguridad integral Es decir, no se reduce solo a policías Se reduce a recuperar nuestros espacios A recuperar los valores en la sociedad A saber y entender que los ciudadanos También tenemos que cambiar de actitud Porque tú lo ves en la calle Se tira basura Se dejan los árboles En descuido Eso ensombrece las calles Y luego la gente se roba las lámparas Las maltrata o las rompe Y entonces es ahí donde eso también incide En el tema de la policía De la seguridad Tenemos en el 2022 Creo que sí lo puedo decir Que con un esfuerzo extraordinario Dentro de la policía Logramos que ningún bar Ningún bar se hubiera violentado Como en el pasado Esto es por un operativo permanente a bares Al principio la gente se disgustó Porque llevábamos a protección civil Y hay que recordarle a todos los que tienen Un lugar de esparcimiento Llámese restaurante, bar, hotel Hasta negocios De otra índole Como son hospitales Consultores médicos Todos ellos deben de guardar Un orden Y respetar unos lineamientos de protección civil ¿Estamos peleados con el orden, maestra? Pues yo no diría que Pero sí duele, ¿no? Que estemos peleados Pero sí ha dolido Sí, claro Y entonces lo que intentamos nosotros A través de nuestras competencias Es ordenar un poquito el tema De la seguridad a través de protección civil Para que los clientes Pues vayan seguros De que están acudiendo a un lugar Que garantiza Que al menos mientras ellos estén ahí Están seguros Sumado a esto Se vino el esfuerzo De los operativos permanentes Sobre todo con el tema De la recuperación de los vehículos La recuperación de los vehículos Nos brindó Detener a personas con armas largas Y armas cortas Eso es un riesgo inminente Ya para la sociedad Pero al mismo tiempo Nos permitió Descubrir Cuáles son los vehículos Que se roban Recuperarlos Y saber Que algunos de esos vehículos Se utilizan Para ejecutar a personas Trasladar cuerpos Privar de la libertad A otras Y además El tráfico Incesante De drogas Y enervantes Tuvimos muchos escenarios En el 2022 Y que Esos nos han permitido Ir avanzando Progresivamente En el tema De la seguridad Una seguridad Insisto Integral Que no se reduce Solo a policías Hay aspectos Que puede Solventar la policía Y hay aspectos Que no Por ejemplo La violencia En los jóvenes Y las adicciones Tiene que ver Con un problema De familias De disvinculación De familias De diferentes A las que nosotros Vivimos ¿No? Donde había un papá Oye Es un lujo Vivir en una familia Funcional ¿No? Tenemos este grave problema Y más con este entorno En donde En el marco De la música Yo siempre se los he dicho Hubo una gran tendencia Con la canción De Shakira Y esta Trending topic De que si ya le digo Tres canciones A Piqué De que esto Que si el otro Muy polarizado El tema De la violencia Porque se piensa O se cree Que los hombres Que los hombres Son los violentos Y las mujeres No No La violencia Es común Al ser humano ¿No? Y se ha polarizado El tema De la equidad De género Pensando Que solo es Para mujeres No Yo creo Que la orientación La reconciliación Tiene que ser También con los hombres Y la reeducación Tiene que ser Con los hombres Y también con las mujeres El tejido social Es la parte medular De la que estamos viviendo Hay hombres Sí Que están siendo maltratados Pero por vergüenza No se atreven a denunciar Por esta misma cultura En donde si llega un hombre Con el Ministerio Público Y le dicen Cállese O sea Lo que le van a decir es ¿Por qué no le soltaste uno tú? Érame tantito hermano O sea ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y lo que tenemos que aprender En una sociedad Es a resolver nuestros problemas Hablando Por medio de la comunicación Bueno Entonces Nosotros desarrollamos Muchos planes De prevención Ok En las escuelas En las colonias En aquellos grupos Que vemos Con más vulnerabilidad No nos damos abasto Porque la ciudad Es muy grande Tenemos 404 colonias En la ciudad Y casi 400 mil habitantes Ok Y aparte Súmale La población flotante Que viene De este Huitzilá De Tepoztlán Juttepe Emiliano Zapata De la Ciudad de México Del Estado de México Guerrero No se diga Entonces Hay una población flotante Que también Incide En los escenarios En Morelos Y específicamente En Cuernavaca Entonces Aparte De Los operativos Los temas De Prevención social De la violencia Que se desarrollaron Y eso Yo creo Que si nos permitió Avanzar Venimos De un escenario De pandemia En donde La gente Estuvo Encerrada Se desató Muchísima violencia La violencia Familiar Es el número uno En todo el Estado De Morelos Y Cuernavaca Lamentablemente Pero la excepción Persiste La incidencia Pero también Hay que decirlo Porque inciden En otro tipo De factores Por ejemplo La falta De oportunidades De empleo Hay que fomentar El empleo Aparte Los valores Insisto Mucho En ese tema Los valores También tienen También tienen que ver Porque En la educación En casa Lo primero Que debe de hacer El padre Es saber Por qué traes Esa moto Si yo no te la compré Y en mi época Así era Ahora me parece Que ya no Ya no se les pregunta Ya no se les cuestiona A los chicos Se les deja salir A los bares A altas horas De la noche Y los padres Pues tal vez Están trabajando O están cansados Pero están Los chicos En la calle Cuando creo Que no deberían De estar Por la edad Que tienen Porque entendemos Que deberían De estar en la escuela O este Dormidos en casa Haciendo otro tipo De actividades Que les beneficien Para su desarrollo Humano Pero bueno Contra todos Estos temas La secretaría Ha estado tratando De incidir Porque sumamos A otras áreas Del ayuntamiento Como es Educación Salud Vialidad Movilidad Desarrollo Humano Desarrollo Sustentable Entre otros Que se suman Como el DIF Que hace una labor Muy importante Con los niños Niñas y adolescentes Y que bueno Esto también Tiene que ver Con Un tema De Control emocional En las personas Por El Desarrollo Psicosocial Déjame decirte algo En el marco De lo que Fue el alcoholímetro Me llamó mucho La atención Una noche Veníamos regresando A una reunión Y vi gente Metirlos en sentido Contrario Burlando Los camillones Huyendo Bueno Un ataque de zombies Hubiera sido más cariñoso Y más tranquilo Más tierno La gente huyendo Y después se quejaban Ay es que nos arrinconaron Para llegar al alcoholímetro Dije hermanito ¿Qué te preocupa? Y yo le decía El que nada bebe Nada teme Y después Viene esta molestia Es que me detuvieron Tuve que pagar una feria Dije hermanito ¿Qué querías Que pasara? Bueno En el tema Del programa Conduce sin alcohol Por Todas las incidencias De Hechos de tránsito Este programa Trata De Un objetivo máximo Cuidar la vida De los De las personas Punto Si Se suma Por supuesto La integridad física Y el patrimonio Bueno El programa Conduce sin alcohol Se empezó a desarrollar Mediante una campaña Desde el mes de abril Del año Dos mil veintidós Se venía advirtiendo Exacto No advertir Si no Empezamos con una campaña Mira Podemos Claro Visualizar Lo estamos viendo en la pantalla En el momento Detente por ti Los demás Que el alcohol No conduzca tu vida Conduce sin alcohol Y efectos del alcohol Al conducir Es decir Estas infografías Que se fueron desarrollando Desde el mes de abril En nuestra página De redes sociales Llamando a la población A hacer conciencia Todo el tiempo A lo mejor hasta Difícil Crudos Porque estamos hablando De muertes Sí, sí, pero Real Reales Estamos invitando A la gente Que se divierta Sin alcohol Bueno Esto viene En nuestra página Oficial De la secretaría Bueno Como sabemos Que a los chicos Les gustan más Los videos Que leer En general Bueno, pues también Les pusimos aquí Si puedes ver Un video Un video Que Habla De cómo la gente Va a divertirse Los jóvenes Las personas Se divierten En los bares Y parece que Todo está muy bien Pero Conforme van Consumiendo No Ese es El El De Cómo lo desarrollamos Quiero el de El video De Este Conduce sin alcohol Y las consecuencias Mira, aquí está Ok Este es un video Exclusivo Para aquellos Que gustan Ir a un bar Ok Consumir alcohol Todo parece estar muy bien Pero en medida De que van Consumiendo Va perdiendo El control De sus actos Hasta llegar A un escenario Claro Sumamente dramático Estas son Imágenes reales De lo que sucede En las calles Cuando nosotros Tenemos que acudir A ver Qué fue Lo que pasó Cómo están Las personas Y bueno Lo triste Es que hay familias Que viven ese drama A veces De manera real Sí, de manera real A veces Un padre de familia Que deja unos hijos Una esposa O un hermano Que se te muere La mamá El mejor amigo No se puede pretender Que manejar Bajo la influencia Del alcohol Que convierte En alguien experto O en alguien Que merece Que le pongan Un monumento No, mi hermano Eres un inconsciente Y es ese Incontronazo social En donde he tenido Que 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 insistir En esta socialización Del mensaje Del hermanito No eres Perdóname la expresión Maestra Pero no eres Un chico Por manejar Borracho Eres un inconsciente Pero qué tiene Manejo mejor Eso dices tú Eso es lo que dicen Ahora El problema El problema es que Te vas a matar tú Y vas a matar Alguien Y ahí Es el derecho A la vida No, y lo vimos Hace dos semanas Como una persona Alcoholizada Ya sin control Sobre sus actos Se lanza Por el vehículo Según la versión De su acompañante Y falleció Otro escenario Todavía Más dramático Donde el taxista Lleva Se está trabajando Se está ganando La vida Y de pronto Lo enviste Un vehículo Ahí en Coronel Ahumada Pareciera Que esa intersección Está salada Pero No es que esté salada Es que la persona Ya no Ya no Tiene control Sobre su sistema motriz Ya no es consciente Entonces Se muere una persona Es que necesidad Pero bueno Este es parte De nuestro De nuestro programa Nuestro programa Tiene cinco etapas La primera Que fue La La Campaña De difusión De la que te hablé En el mes de abril La vinimos desarrollando Hasta el mes de noviembre Ok Y el primero de diciembre Fue cuando Implementamos Pero Después de Las campañas De difusión En la fase Número dos La Doctora Marta Angélica Hernández Nos capacitó Ok Generó A nuestro grupo De técnicos De gente Que sabe Hacer las mediciones Ok Entre esos Son Los médicos Los paramédicos Y los de protección civil Los que forman parte Del operativo Los que forman parte Del operativo Ok Después de esa capacitación Y certificación Bueno Vino la fase De la actuación En bares Y restaurantes Que hicimos Generamos Generamos un grupo De 250 Conductores De taxi Y prevención Social De la violencia Acudió A distintos Bares Restaurantes A decirle Este es el padrón De nuestros taxistas Ayúdanos A que tus clientes Si consumen alcohol Puedan tomar un taxi Seguro Los tenemos Empadronados Capacitados Recibieron una capacitación Verificados De primeros auxilios De reglamentación De derechos humanos De control psicológico Ok Que se dio En esta aula Y les dijimos Bueno Aquí está nuestro padrón Para que ustedes Lo puedan llamar Es decir Pedimos el apoyo La ayuda De los restauranteros De los bares En la tercera En la cuarta fase Ya En esta actuación Ya después De capacitados Dijimos Bueno En esta fase Tenemos que implementarlo ¿Y cómo lo vamos A implementar? Bueno De acuerdo Con nuestra legislación El reglamento De tránsito La policía De vialidad Puede Colocar puntos De revisión Para la medición De la alcoholemia Ok Y entonces Decidimos Hacer una planeación En los 13 ejes De vialidad Hay algunas calles Que son muy reducidas En el centro Nos tardamos mucho En hacerlo Porque las vialidades Son muy reducidas Sí, sí Se vuelve complejo La gente se molesta Por la Por el tránsito Lo hacemos de noche Y aún así Se hace una congestión Porque mucha gente Viene saliendo De divertirse Y bueno Se acumula Cerramos algunas vías Precisamente Por eso Que tú comentabas Porque la gente Se salta A los camellones Se va Y en esa huida Provocan accidentes Es correcto Entonces Por eso Esa es la razón Por la que cerramos calles Para que ellos Conduzcan de manera Dirigida Sobre un eje Y no provoquen Y que no debería De preocuparles nada Si no han bebido Nada Ahora quiero hacer Una pregunta Obligada El auditorio La ciudadanía Me ha dicho Oye ¿Qué tan efectivo Es? Porque hay gente Que se ha tomado Una ampolletita Pasa por el alcoholímetro Le marca positivo Y hay gente Que se ha tomado Tres chelas Y no le marca No, no Mira Los equipos La precisión es Sí Los equipos Que utilizamos Fueron calibrados Por una persona Que está certificada Incluso trajo Su certificado Para saber Que era la persona Idónea Para calibrar Los equipos Los equipos No fallan No se equivocan No se equivocan Y ahorita te voy a mostrar Cómo El operativo Se implementa Todos los días En la calle Y te voy a mostrar Parte de los equipos Ok Entonces Te decía Bueno Ya seleccionamos Las vías Armamos Los planes Reunimos Al grupo De colaboradores Que va a desarrollar El programa Le recordamos Cuál es nuestro objetivo Afinamos Algunos detalles Porque siempre Hay detalles Claro Y en la frase Número cinco ¿Verdad? Es un seguimiento Aquellas personas Que vamos detectando Que tienen un serio Problema con el alcohol Ok Está sumado A este proyecto Alcohólicos Neuróticos Drogadictos Anónimos O sea No queda solamente La detención De la persona Y en el vehículo O sea Hay un seguimiento Hay un seguimiento Hermanito Si ya sabías Que había operativo Y aún así Te hiciste el valente Y bebiste Y te agarraron O sea Hay un seguimiento Hay una asociación De tanatología Que también Nos brinda El apoyo Gratuito Para rescatar A las personas Que tienen ese problema Ahorita te cuento Un poquito De los dramas Que vemos Entonces Ahí hay un trabajo Que hace Prevención social Va a tu casa Toca Y te dice Hola Mira somos De prevención ¿Cómo estás? Queremos darte Una información Sobre las adicciones Que nos permiten Seguimiento Mira No No venimos Ni a avergonzarte Ni a culparte No Venimos a decirte Que cuentas con nosotros Que te queremos apoyar Por Por los dramas Que vemos Nos ha tocado Que detenemos A un vehículo Viene la mamá El papá Alcoholizados Y viene el adolescente Y el adolescente Siente como que Es una válvula Escapé y dice Ya les dije Que dejen de tomar Pero no lo hacen Y se ponen a ayudar ¿Qué te está diciendo? Ya hay un problema Serio en mi casa Cuando observamos Que hay gente Con problemas Ya serios De alcohol Y nos vamos A esa quinta fase De un trabajo Comunitario Que hacemos Para rescatarlos Queremos Que La gente Sienta esa confianza De acudir a nosotros Tenemos Tenemos un área O un departamento Que se llama Salud mental Que lo único Que hace Es coadyuvar Con los procesos De estos Daños psicológicos Que algunos Podemos tener ¿Verdad? Todas las personas Podemos tener un trauma Por alguna razón Pero algunos Pero algunos Nos dan más problemas Y el alcohol Es un reflejo De esos problemas Psicológicos Que se tienen El video Por favor Para que veas Como lo desarrollamos En la vida Real ¿Verdad? Nos colocamos Nos colocamos En un eje De vialidad Ok Colocamos Nuestros conos Nos trafitamos Esto es real Esto es de nosotros Ok Va nuestro personal ¿Verdad? Con sus chalecos Que son visibles A distancia Está un oficial De tránsito Verificando ¿Verdad? Lo que se está haciendo Ese equipo Que se levanta Cuando se apaga Se enciende Verde O rojo Y se levanta Verde sigues Rojo Aquí te quedas La tecnología Es chistosa Verde sigues Rojo Te quedas Verde Continúa Le damos las gracias Se van El rojo Es Acompáñeme Aislamos el vehículo Y es ahí Donde llega Con el médico Fíjate Ok Esto de los equipos Que decías Ese Solo es para el aire Espirado Así En dos minutos Ese asunto Está terminado Y no le provocamos Tanta molestia A la gente Sopla A este nivel Ok No hay contacto Verde No No Contagio por COVID Y todo eso Nada de eso Cuando se apaga Es que efectivamente Sopla Porque algunos Luego no soplan ¿Verdad? Pero si es rojo Lo retiramos Del eje Y lo colocamos En un puesto Médico Médico Páralo Por favor Lo paramos En este Le ponemos así Para evitar Claro La confidencialidad Y datos personales Una vez Una vez que Da rojo Se sienta con el médico En el puesto de revisión Y hay otro equipo Es un equipo cuadradito Que tiene una hendidura El médico Saca de un estuche La pipeta Ok La pipeta Está Es nueva Y te dice Mire señor Ray Este equipo Va a medir El nivel de alcoholemia Que usted trae Esta es una pipeta Nueva Véala Está cerrada Es un segundo paso Confirmatorio Sí Ok Entonces la destapo La destapa El doctor Tadiene guantes La coloca Y le dice Usted va a soplar Aquí Con esta pipeta Que es nueva Va a soplar Y cuando haga Bip Ya deja de soplar Y le voy a enseñar Qué nivel de alcohol Usted tiene Ok Y entonces Eso sucede Eso Nos dice a nosotros Que está confirmado El nivel de alcoholemia Ok ¿De acuerdo? Ve Ok La pipeta La está destapando El médico Esta es la terminal En donde se va a imprimir El ticket Que te va a decir Qué nivel traes De alcoholemia Se va a ver En la pantalla Ok Esa es la pantalla Se lo muestran A la persona Y ahí sale La medición ¿No? Bueno Ahí salen los números Pero en el equipo Que ves En la mesa Que es como Una terminal Ese te va a imprimir El ticket Y te va a dar El nombre de la persona La fecha La hora Y el nivel Delcoholemia Después El vial Va a ser Una infracción Ok Si es menor Al 0.40 Te da tu infracción El médico dice Si puede conducir Se da Si el médico A pesar de Que es menor Al 0.40 Dice No puede conducir Ok Entonces Trae usted Un copiloto Si Trae licencia Si No bebió Perfecto El se puede llevar El carro 0.40 Hay una multa Y una infracción Y se le permite Que el acompañante Siempre y cuando Que cumpla con los requisitos Pueda Seguir manejando El vehículo Que no se quedaría Ahí en ese momento Si va solo Te permitimos Hacer la llamada Para que No podían Y se lleve tu vehículo Y se acabó el tema Si no Si no Este Si rebasa El 0.40 Entonces La ley dice Es detención De la unidad E infracción Entonces Se va la unidad Y el conductor Se va la unidad El conductor Y se hace una infracción Ok El conductor Se va Al juez cívico Queremos resguardarlo Para evitar Que le pueda Pueda ocasionarse Un daño En el marco Del estado De colegio En el cual se encuentra En el cual no es facultado Para continuar Ni manejando Ni transitando O sea Y Ni aunque vaya Hay que imponer No Se va remitido Ok Es que la ley dice Ok Tienes que ponerlo A disposición Del juez cívico Y El vehículo Al corralón A su infracción Ok Eso es lo que se hace En En realidad De acuerdo Con el marco De la legalidad Te voy a hacer una pregunta Un tanto casera ¿Cuánto ¿Cuánto hay que beber Para alcanzar El nivel mínimo? Yo No hay una dosis No, yo no soy la experta Te voy a decir Porque hay personas Que dicen Me tomé dos copas De vino tinto Ok Y rebasan El 0.40 Ok Otros te dicen Solo me tomé Una cerveza Sale menor Al 0.40 Pero ¿Qué crees? No pueden Ni hablar Ok Depende del organismo Eso es importante Qué bueno Que lo acabas de tocar Porque Mucha gente Se vuelve muy mese Y dice Yo nomás me tomé dos Pero vengo bien O sea Mucho tiene que ver Dijera mi compadre Por un rato que no come Se muere Entonces hay muchos Que vienen Sin haber consumido nada Así es Entonces Depende de los organismos No todos Reacciones De la bebida Los grados de la bebida Que hayan consumido Así es Hay personas Que han llegado En un punto Ya de Intoxicación Etílica Y que afortunadamente Le llamamos a la Cruz Roja Llega inmediatamente Y se los lleva Porque inclusive Haciendo un análisis Con un amigo Dedicado a esto A las bebidas Me decía No es lo mismo Los grados de la bebida Que tiene una ampolleta Que tiene un cuarto de saporo Una cerveza japonesa Vaya Son situaciones Que se tienen que considerar Así es Y caer en esta conciencia Así es Es depende De lo que se bebe Cómo se bebe También ¿No? Porque hay gente Que parece que está tomando agua Si no es lo mismo Un buzquito Directo Y hay personas Que saben convivir Es decir Platican No sé Bailan Botanean Ajá Comen Cenan Es distinto Lo que te tomas Cómo te lo tomas Y quién se lo toma Y hace cuánto te lo tomaste Porque también tiene que ver Con la constitución física Sí, claro No es lo mismo Una persona Que bebe De 50 kilos A una persona Es correcto De 70, 80 kilos ¿No? Pero mira Te quiero enseñar Te quiero mostrar Los equipos Para que tú Los puedas ver Son los equipos Con los que trabajamos Pero fíjate Qué cosa Yo no me la sabía Esto de que había Una segunda Prueba confirmatoria Este Life Lock Esta es la pipeta La cual se rompe Se ingresa Aquí Así es Hace la prueba De alcoholemia De aire estirado Y eso es donde se captura El nombre de la persona Ok Y la fecha ¿Para qué? Para que una vez que haga VIP Empiece a imprimir el ticket Y te muestre El nivel de alcoholemia Que tienes Ok Perfecto Y esto es Inalterable Nadie lo puede Ni siquiera manipular Porque los equipos Se descomponen Si tú lo abres Claro Estos equipos Fueron calibrados Desde el certificador Que trajo los equipos No hay manera Porque mucho De lo que se tenía Supuesto O se Manifestaba En la preocupación Y en la interrogante Era Se creía Que desde que llegaba La gente Le aplicaban Esta prueba No Es esta primero Esta prueba ¿Dónde está la? Esta prueba De doblar De aerosol Llamémosle así Te marcaba Ah no pasa nada Ese no gasta Absolutamente nada Y después Ya cuando sale rojo Ahora si te aplicamos Esta para confirmar El equipo Con el que se mide Cuando vas conduciendo Que te dicen Buenas noches Este es el programa Conduces en alcohol Nos podría dar Una muestra De su aliento Cuando te dices Al técnico Tú le soplas Y el equipo Es tan sensible Al alcohol Que nosotros Hicimos la prueba Te pones Gel Y lo pasas Y lo detectas Ok O sea Hay una presencia Mínima Sí O sea El nada O sea El cero Al cero punto uno Así es Y te digo Sí entiendo Que de repente La gente se molesta Pero no te quito Más que dos minutos Máximo Entre la explicación Entre que Soplas Parado En la calle Cuando se hace Tráfico Cuando la gente dice ¿Y por qué te voy a soplar? Y dime dónde dice eso Quiero la ley Por eso participa El jurídico El jurídico Los abogados Se acercan Y dicen Miren Le voy a explicar Bla 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 Lo que dice El reglamento El legato clásico Es que esta retena Es anticonstitucional Y ya la corte Ya resolvió eso Porque Aguascalientes Y Querétaro Fueron impugnados Ya lo resolvió La Suprema Corte De Justicia Y dije No es ilegal No es inconstitucional ¿Cuáles son los resultados A grosso modo Secretario De lo que ha pasado? Bueno mira Consultamos A los servicios De emergencia Como Cruz Roja Crum Y entre otras Que Los hospitales También Cuánto Ha descendido Los heridos O los lesionados Que llegan A los hospitales O que recogen Las ambulancias O un tema De alcohol Y por ejemplo Cruz Roja Me dijo Que Dice a Cruz Roja Le han disminuido Casi al 50% Los lesionados Por motivo Del alcohol Ha habido Otro tipo De lesionados Si claro Sin embargo Los accidentes Prevalecen Este fin de semana Tuvimos Casi 8 Accidentes Precisamente Por Por el alcohol Y Bueno Afortunadamente Nadie murió Nadie resultó Con lesiones De importancia A lo mejor Si un poquito Torciditos Del cuello Pero Y daños materiales Pues Es incalculable Los daños Que Hubo vehículos Que se Destruyeron Por completo Y Bueno Esto Nos está diciendo A nosotros Que Es necesario Que el alcoholímetro Este Todos los días Porque lamentablemente Cuando uno Cree Que la gente Entre semanas No Está trabajando Está estudiando No No Uno cuando Quiere Algo Los bares Digo Yo soy Yo digo Voy a agarrar la fiestecita Y me dicen El lunes También los lunes Tiembla Pero estoy en mi casa Ahora como le digo a la gente El problema no es que bebas hermano El problema es que te sales a manejar Si O sea Haz lo que quieras en tu casa hermanito El problema no es que bebas El problema es que te sales a manejar hermanito Y ese problema Llámalo al Didi Que te lleven Que te reciban Que te traigan No salgas a la calle Oye Porque te Insisto Yo Digo Si consumes alcohol Y te subes al volante Eres un arma letal Es correcto Que no perdona No Imagínate Si Hay accidentes Estando En condiciones normales Ahora imagínate Con el consumo de alcohol Y a veces de drogas Pierdes Pierdes tu realidad Por eso algunos dicen No Si yo como estoy abrio Manejo mejor No Es que ya no sientes Ya no percibes Ya no tienes conciencia De lo que estás haciendo No Ni siquiera tenemos Conocimiento de la velocidad Y mucho menos Creo que se pueda pensar En que podemos matar a alguien Que es una realidad Y que sucede ¿No? Y que seguirá sucediendo Si no hay conciencia Porque ahora déjame decirte algo A mi me queda muy claro Y yo le insisto mucho A la gente Hermanito ¿Por qué? ¿Has viajado? Claro que he viajado Y nadie es de Estados Unidos A ver ¿Quiero que te le pongas el brinco A un alcoholímetro En Estados Unidos? No A un policía No quiero que te le pongas el brinco Hermano Pues a ninguno Me decía Una vez un amigo Estando ahí En este Hablando de este tema De la educación En Estados Unidos Y México Me dice Alicia ¿Cuánto vale la educación De un mexicano En Estados Unidos? Y yo me puse a hacer Infinidades Sumas ¿No? Me dijo No es bien fácil 15 dólares Porque tú Te cruzas De manera Inadecuada En las calles Y te dan un ticket Por 15 dólares No lo vuelves a hacer Nunca tú Claro La educación Cuesta 15 dólares Y decía Este Nicolás Maquiavelo ¿Qué le duele más A un hombre? ¿La muerte de su padre O la pérdida De su patrimonio? La pérdida de su patrimonio Claro Que la muerte de su padre Híjole Qué fuerte Oye Pues tiene que ver Con una cuestión De dinero No Y de educación Y de conciencia No Pues por supuesto Oye Hay otros temas Que quiero preguntarte De manera obligada Este tema De robo de llantas De la inseguridad De las calles Los robos Tú venías a ver El aculímetro Bueno También Pero aprovechando Te voy a decir ¿Por qué? Porque nuestra generación Si usted ya toma Metformina Y es parte de nuestra generación Es una realidad Antes buscábamos Lugares oscuros Y varios Chavos que me dicen No Oye Ray Es que este cañón Ya no hay lugares oscuros Para echar novio En Cuernavaca Dije Que bueno Pero si tienes casa hermanito Digo No abuses Que bueno Que ya hay Iluminación Pero Por ir al lado oscuro Había una explosión demográfica Claro Pero también abusan De eso ¿No? Maestra Esta parte O sea Todos tenemos que participar Todos Todos Hermanito Mete tu coche al estacionamiento Tienes una buena nave Métela a tu casa hermanito Asegúrala Porque No además Este El sol tiene que salir Para todos Hay personas que Ponen a disposición Sus estacionamientos ¿No? Y Y no generas caos Vial Mucha gente Que se queja del caos Vial Pero Mucha gente También deja sus vehículos En la calle Estando a 10 metros Un estacionamiento Con todos ¿No? Porque dicen Que no quieren pagar Tanto estacionamiento Es El centro histórico Está muy reducido Las calles Pensaron Yo creo que en el pasado Que nunca iba a crecer Y creció Entonces Creo que Que con un poquito De cuidado También Y de parte De la sociedad Se pueden mejorar Las condiciones Otro tema En En El robo De autopartes Es que Dentro de las propias Eh Zonas residenciales Condominios Fraccionamientos Eh Persiste el problema Y quiere decir Fíjate Teniendo Seguridad privada Teniendo Portones eléctricos Teniendo Este Una red de vecinos Les roban Adentro ¿Qué pasa? Pues No nos conocemos Todos En un fraccionamiento No tenemos cuidado O El malo Está allá adentro ¿Quién le abre? ¿No? O Cuando Ingresan Nadie escucha Misteriosamente Casualmente Y cuando le llaman A la policía El evento Ya pasó Entonces También Nosotros Creo Que ha habido Bastante comunicación En ese sentido La gente Ya está llamando Al Triple 7 3 12 12 7 4 Que es una llamada Directa Y que podemos Actuar de manera Más rápida Más oportuna Porque la gente Le roban Y hasta el otro día Se da cuenta Nos llama Pero lamentablemente Ya no podemos hacer nada Luego También decir Que hay muchas personas Que tienen cámaras Algunas sí Nos comparten las imágenes Y nosotros nos dedicamos A buscarlos Y los atrapamos Pero luego no hay denuncia Entonces los tenemos que llevar Al juez cívico Entonces Decirle a la población A través de tu programa Que hay muchos espacios De oportunidad O muchas acciones Que de manera oportuna Podemos realizar todos Y que todo suma A la seguridad Participación Así Participación social Responsabilidad Y conciencia Y conciencia también Oye maestra Muchísimas gracias Por haberme permitido Platicar contigo Espero haya satisfecho Muchísimas dudas Del auditorio Para que no estén suponiendo No estén pichichismosos Y resolvamos No le tengan miedo ¿Cómo se llama esto? Estos son los equipos De medición ¿No es para bajar aviones? De expirado Inspirado No Ok Este es Se enciende el foco Para empezar a actuar Y se te pide la muestra A este nivel Ok O sea Por un tema de seguridad De tema de salud De COVID No tiene que preocuparse La gente Perfecto No se pega a la boca Soplas Y se enciende verde O rojo Perfecto Cuando se ingieren bebidas Pues es naturalmente Es rojo Estos son los equipos Que fueron calibrados Son equipos caros Este equipo vale 600 mil pesos Y no hay error Y no hay error Porque fue calibrado Por alguien Que fue certificado Para calibrar equipos De esta naturaleza Esto me encanta Maestra muchas gracias Gracias a ti Espero que hayamos Resuelto muchas dudas A ustedes Ya lo escucharon Hermanos del alma El que nada bebe Nada teme Gracias